Dolores Estoy de Rodríguez, por tus vacaciones estoy de Rodríguez, mi linda Dolores Estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez Y por todas partes tu voz me persigue Estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez No puedo olvidarte, aunque tú me olvides Pero ven dolores, que sí que no oye, me dolores, que no, que sí Tengo más de amores, si no estás aquí Pero ven dolores, que sí que no oye, me dolores, que no, que sí Tengo más de amores, vuelve junto a mí Mañana, cuando estés conmigo Sabrás lo que siento después de esta pena de no estar contigo La gente, la broma me sigue Y si una chavala me mira y me gritan, que estás de Rodríguez Estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez Y vivo sufriendo, cuando lo consigue Estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez Y te estoy queriendo, y tú no me escribes Pero ven dolores, que sí que no oye, me dolores, que no, que sí Tengo más de amores, si no estás aquí Pero ven dolores, que sí que no oye, me dolores, que no, que sí Tengo más de amores, ay, vuelve junto a mí La, 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 la